A lo largo de toda la competencia, los integrantes de gama han tenido varios conflictos con respecto a la actitud que ha tenido Vlad tanto en la convivencia como al momento de salir a competir, pues sienten que no ha logrado adaptarse a sus compañeros y que su mentalidad no es la mejor para cada uno de los bots. A pesar que han ganado algunas de las pruebas en las que este participante también ha tenido momentos claves, varios de los que han conformado el equipo naranja consideran que no han conseguido los objetivos planteados porque no han obtenido esa conexión que es fundamental y que se basa en la buena comunicación y el entendimiento de los unos con los otros. La falta de interés de Vlad acerca de su permanencia en la competencia ha impactado a sus compañeros de casa dado que el saber que uno de ellos no quiere seguir los desmotiva y los hace pensar que hay un problema más grande que ellos, puesto que a pesar de varios intentos no han hecho que cambie de opinión ni que se sienta respaldado. Y es que Vlad siempre afirmó que le hubiese gustado ser parte de otro de los equipos, mientras que en la última prueba en el bots amarillo se le notó que no le gusta hablar de los errores o problemas que puede tener, especialmente Saskia se le salió el brazo puesto que él tenía que ver con ello. Definitivamente a Gama le falta un verdadero líder, alguien que decida tomar las riendas del equipo y sacar adelante todos sus compañeros. Y es que para Gama es muy complicado mantenerse bajo las condiciones en las que ellos están, pues van de error en error y eso implica no tener comida, servicios, bienestar o premios, por lo que esto los debilita y físicamente los quiebra y Vlad no ayuda para nada. ¿Y tú qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!